Seguro que has oído un montón de veces que la homosexualidad va contra natura, que macho y hembra están hechos para procrear. Incluso habrás escuchado que se puede ser hetero u homo, pero que la bisexualidad es vicio. Pero el caso es que la naturaleza no entiende de argumentos y hace lo que le da la gana. Y el hecho es que sí existen muchos animales que les da igual carne en qué pescado. Vamos a conocer a alguno de ellos. La llaman la ballena asesina, pero cuando se trata de estimular los quintales de su pareja lo hace con mucho cariño. Y ahí no distinguen entre sexos. Además lo hacen recíprocamente, dándose amor a ambos miembros por turnos. Los pingüines de handball, que podemos encontrar en Perú y Chile, son animales que tienen parejas estables durante largo tiempo. Y así sucede también entre ejemplares del mismo sexo. Roy y Silo, dos machos del zoológico de Central Park, fueron pareja durante años. Incluso los cuidadores del zoo les dieron un huevo para criar, del que nació Tango, un pingüino heterosexual que más adelante formó pareja con una hembra del zoo. A partir de este caso, en otros zoológicos del mundo se ha logrado que parejas de pingüinos del mismo sexo se ocupen de cuidar de un huevo y de la crianza del bebé. Otros animales que se convirtieron en iconos del movimiento LGTB y Q fueron el cisne negro Henry y el blanco Thomas, que fueron pareja estable durante 18 años. Hasta el 25% de los bisnes negros escogen tener una pareja de su mismo sexo, con la que se emparejan durante años e incluso décadas. La mala noticia para Thomas fue cuando apareció Henrietta, un ganso hembra con el que Henry tuvo descendencia. Aunque al principio Thomas fue a risco con Henrietta, al nacer los pequeños adoptó el papel de tío afectuoso y ayudó en su crianza. Así, los tres gansos se unieron en una relación sentimental que crió a 68 gansos en 6 años. Otras aves que tienen relaciones entre sus iguales sexuales son las gaviotas, en este caso más por necesidad, ya que ante la falta de gaviotas masculinas, las hembras tienden a consolárselas unas a las otras. Un estudio declaró que el 14% de las gaviotas de Santa Bárbara eran gays, mientras que otro estudio dijo que el 100% de las de Nueva York eran heteros, aunque los datos de este último eran bastante imprecisos. ¿Quién sabe si algún técnico tuvo un ataque homófobo al recopilar los datos? Lo que sí que no tiene discusión es que se han dado casos de parejas de gaviotas femeninas que se emparejan durante años, que no parecen darse por aludidas por ningún estudio. También es frecuente entre flamencos que se formen parejas del mismo sexo. Carlos y Fernando son los flamencos machos de la reserva de Slime Bridge en el suroeste de Inglaterra. Tenían tantas ganas de ser padres que solían tratar de expulsar a otros flamencos de sus nidos para poder criar a los huevos. Hasta que su oportunidad les llegó cuando un nido fue abandonado y al momento pasaron a cuidar el huevo y criar a la joven cría cuando rompió el cascarón. Esperar a que las hembras estén con el celo puede ser muy aburrido, por eso los delfines matan el tiempo teniendo relaciones entre los machos por puro placer. Aunque no se sabe que ese comportamiento sea similar entre las hembras, los comportamientos bisexuales entre los machos de la especie están sobradamente acreditados. Pero no pienses que el sexo bi entre machos es lo único que se lleva en el mundo animal. Los macacos japoneses forman una sociedad matrilineal, en la que el linaje se define por vía materna. Cuando llega al celo, una hembra puede tener hasta cuatro machos a su disposición. Sin embargo, es frecuente que las hembras tengan relaciones sexuales entre ellas, de hecho incluso con mayor frecuencia que lo hacen con los machos. Se le conoce como el chimpancé pigmeo o bonobo y se dice de él que es naturalmente bisexual, sin distinguir en sus relaciones entre sexo ni edad. De hecho, el 100% de los bonobos son considerados bisexuales. Cuando encuentran una nueva fuente de alimentos, la excitación es tan alta que el asunto acaba en un gran acto de sexo en grupo. Piénsalo la próxima vez que vayas a un supermercado. Además, curiosamente, son de los pocos animales que se besan con lengua y son los únicos, junto a los humanos, que tienen relaciones sexuales frente a frente. Vamos, que somos primos hermanos. Pero hay muchos más casos, bisontes, gacelas, hienas y un largo etcétera. Así que la próxima vez que alguien trate de decirte lo que es natural y lo que no, háblale de los bonobos y recuerda lo que decía Woody Allen, que un bisexual es alguien que tiene el doble de posibilidades de divertirse un sábado por la noche.